Quiero lío en las dioses, quiero que la iglesia salga a la calle. Jesús se podía haber quedado perfectamente en su casa con su madre. ¿Y qué hizo? ¡Hizo lío! Por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. Nos está invitando a que revolucionemos, a que cambiemos, a que hagamos de este mundo algo mejor. Un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Salgan, salgan, es que eso fue lo que les dijo Jesús a los discípulos, vayan al mundo. Que salgamos de nuestra zona de confort, que nos vayamos a esos barrios donde las personas están necesitando de nuestra ayuda. Ensuciándote los pies, que comas con ellos, que compartas lo que tienen, con lo que viven. Una iglesia acomodada. No tiene nada que decir al mundo, al contrario, a veces hasta enoja al mundo. Estoy hablando con ti. Creo que Dios tiene un plan para ti. Creo que Dios tiene un plan para todos. Realmente te encargo de decir sí. Hay que decir sí, 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 cada instante. Sí, Señor, aquí estoy. Soy tuyo, te pertenezco. Por favor, dame la fuerza para seguir adelante. En el momento en que le decís sí a Dios y a Jesucristo vas a vivir en una constante aventura porque te va a estar llevando a sitios que solo no hubiese llegado o sola no hubiese llegado en tu vida. La Virgen quiere montar lío, quiere además a través de la belleza, de las ilustraciones, pues venga por ello. En esta conexión con Dios, podemos hacer las cosas sincronizadas. Siempre hemos ido donde nos han llamado, porque para nosotros una llamada de un matrimonio era una llamada de la Virgen. Yo he visto a las hermanas Carmelitas siendo encañonadas, corriendo peligro. Eso es lo que realmente les da ese valor a ellas. Y cuando mostramos eso, puede ser que la gente no se nos una, pero la experiencia que tengo es de que por lo menos te respeto. Yo siento que entregar la vida es eso. Todos los días decir, pues tengo que convertirme en un regalo para los demás. Este mundo desesperadamente necesita a todos nosotros para decir sí, para salir ahí, para hacer un malo, para hacer un ruido. El mundo está llorando por eso y necesita a ti. Ese es hacer lío. ¿Y desde dónde? Desde el mensaje de Jesús. ¿Y tú crees que todos estamos llamados a hacer lío? Toditos. Todos saliendo un poquito de sí y donando un poquito a los demás. Amamos un gran lío. Cada uno de nosotros puede hacer algo para hacer este mundo mejor. Entonces, por favor, dices sí. Seguir y fuera y hazlo.